Conceptarización y estrategia de un proyecto de señalética. En este caso se ha elegido Cherry Hilton Hall Park, situado en Cambridge, UK, debido a que se han identificado bastantes problemas de señalética. Existe falta de contraste entre la tipografía y el fondo, poca profesionalidad y señales repetitivas. Hay veces que las señales simplemente son inexistentes cuando sí que deberían de estar. No hay consistencia en la señalética y los mensajes no son definidos. Los elementos característicos de este tipo de entorno es que es una explanada sin desniveles, hay abundantes flores, fauna, las temperaturas son extremas, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta en todo el momento del diseño. No disponen de mobiliario, tiene un pequeño lago proveniente del arroyo Cherry Hilton. Se quiere proporcionar una vivencia única a través del diseño, llevar al usuario en contacto con la naturaleza, guiarlo a través de ésta, informar sobre el entorno en el que se está situando, diseñar un diseño inclusivo y sostenible, y sobre todo, y lo más importante, señalar e indicar. ¿De qué trata este proyecto? En este caso se trata, por un lado, del rediseño de la señalética actual del parque Cherry Hilton, y por otro lado, se trata de hacer un diseño centrado en un evento de zumba. En la propuesta de valor, se ha tenido en cuenta los trabajos del cliente, sus frustraciones y sus beneficios, y se ha ofrecido unos productos y servicios, aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías. El perfil de usuario que se ha creado, se ha moldeado para el rediseño, sería centrado en todo tipo de edades, razas y géneros. Y en el caso del Zincón, que sería el evento de zumba, se ha centrado más en personas que son extremadamente enérgicas, con muchas ganas de bailar, que les encanta la música, pasárselo bien, etc. En el caso de la circulación e identidad del parque, se ha observado al usuario y su comportamiento en el entorno, con el fin de elaborar una mapa que nos permita analizar la circulación de este. Se puede observar en este mapa, como el usuario está centrado en algunos puntos claves del parque. En función de ese mapa, se ha creado una propuesta de señalética que está separada por tipología de señales y nos indica dónde y más o menos cómo debería de estar todo señalizado. Por último, se ha creado un mood board para poder visualizar la propuesta que queremos para el parque, con todos los materiales que se han elegido sostenibles, un diseño inclusivo, centrado en el usuario y al poder ser con materiales del propio parque. Gracias.